El Consejo Nacional de Producción informó que el Centro de Valor Agregado en la Región Brunca, ubicado en Agua Buena, en el Cantón de Coturús, se iba a poner en marcha en el primer semestre de 2022. Sin embargo, esta obra que tuvo una inversión total de 2.800 millones de colones, nunca entró en funcionamiento como se esperaba. Y ahora, se firmó un convenio entre el CNP y el Instituto Nacional de Aprendizaje para trasladar a esta infraestructura el Centro de Formación de Coturús. Así se dio a conocer durante la gira del presidente Rodrigo Chávez a la zona sur del país. Este convenio es de préstamo gratuito y con ello se aumentará la oferta formativa en busca de atender oportunamente las necesidades de capacitación e información de todos los sectores económicos del Cantón, fundamentalmente del sector agroindustrial. Los programas de capacitación y formación profesional que se impartirán en dichas instalaciones estarán focalizados hacia sectores agropecuario, turismo, comercio y servicios, industria alimentaria, entre otros, impactando directamente la calidad de vida, la competitividad laboral y el desarrollo profesional y económico de los habitantes de Coturús y sus alrededores. Son más de 15, 20 años de estar esperando una posibilidad para el sector primario, el sector agrícola, que pueda agregarle valor a su producción. Y pues el INAH va a venir con toda esa explicación que hizo don Jorge a apoyar no solamente a los productores que están actualmente y que deben de darle un valor agregado o encadenarse en el valor de la producción y del comercio, tanto local como nacional. Que esta infraestructura la lleve de las manos de las personas y de las instituciones que tienen esa expertisa en formación. La institución, el CNP, se tiene que enfocar en un proceso de comercialización y llevar esa etapa final donde el producto es transformado a mejores precios y mejores condiciones. Cuando ingresé al CNP, al inicio de la gestión de esta administración, encontramos como muchas cosas, muchísimos problemas y este era uno principal que nos estaba carcomiendo. Y el diagnóstico era importante. Logramos definir varias cosas de la construcción o del proyecto. Uno, no tenía un modelo de negocio, no se sabía cómo iba a funcionar. No tenía flujos financieros. Los números eran, cuando uno empezaba a ver los números, se daba cuenta que era como agarrar con un dedo e intentar, ¿verdad? Realmente daba tristeza. No se cae maduro que en lugar de tener esto cerrado pagando guardas, se lo den a Lina, y diga, eduque a la futura generación de productores agropecuarios que produzcan valor agregado y que generen prosperidad con la tierra. ¿Cómo se nos ocurrió eso? Es que se cae maduro, costarricenses. Entonces, cuando uno saca la cabeza de la institución en la que está y de los intereses que está defendiendo, ve el panorama. Y así lo hicieron. Inicialmente, en ese espacio se pretendía que funcionara el centro de valor agregado, tener bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento de laboratorios, de control de calidad y de investigación, además de desarrollo, entre otras, lo cual ya no se dará. Más bien, ahora se tendrán dos laboratorios de informática, tres unidades móviles, un cuarto eléctrico, seis oficinas y un puesto de trabajo. El anterior jerarca del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez, dijo que el proyecto del centro se inició en el 2017. Aquí es importante aclarar que ese proyecto viene desde el 2017, cuando lo aprobó el Consejo Nacional Agropecuario del Ministerio de Agricultura, el del sector agropecuario. Posteriormente, en el 2018, se sigue con el proyecto, se hacen estudios de factibilidad, se trabaja con organizaciones, se trabaja con las municipalidades, con Judesur, con Fedensur, con el Gatsur y todo lo demás, con el INA, con Procomer. Se hizo una serie de investigaciones, de trabajos, y se contrató en ese momento a don Adolfo Ramírez, que es hoy presidente ejecutivo y que en ese momento fue contratado como sugerente de desarrollo agropecuario, para que atendiera el proyecto de los dos centros de valor agregado, uno en San Carlos y el otro en la zona sur. El terreno donde está ubicado ese centro de valor agregado fue donado por la municipalidad. Los recursos, parte de los recursos fueron puestos por el Ministerio de Hacienda y otros por el Consejo Nacional de Producción. Bermúdez criticó que el INDER no brindó los recursos para el equipamiento, por lo que desde la administración anterior se hablaba de este convenio con el INA. El INDER tenía la obligación y el acuerdo del Consejo Nacional Agropecuario que ellos aportarían 1.040 millones para el equipamiento, sin embargo, a pesar de todos los informes que se le enviaron, nunca los aceptaron y nunca trasladaron el dinero para el proyecto. Entonces quedó sin equipamiento y es aquí, antes de terminar la administración anterior, que el sugerente en ese momento, don José Amílcar, propone de que sea un convenio con el INA. Ante la incertidumbre que había de si el INDER iba a entregar la plata o no para los equipos, se propone que sea con el INA que se haga un convenio para la operación de ese centro de valor agregado. Bueno, ayer también se inauguró, se puso en funcionamiento. El centro de valor agregado no estaba en abandono, como se dice, como lo han dicho, como lo dijo el señor ministro de Agricultura, eso no es cierto, porque ahí lo están, ayer lo inauguraron, o sea, si en 10 meses jamás iban a construir un centro de valor agregado. Lo que sí es cierto es que carecía de los recursos que nunca los aportó el INDER, por diversas razones, para el equipamiento, y entonces fue cuando el ex sugerente general, don José Amílcar Angulo, propone que se haga un convenio con el INA. Yo estoy buscando la documentación para aportarla, porque sí, eso fue una propuesta que se hizo, y bueno, ayer se concretó muy bien, exacto, a mí me parece que eso está muy bien, y que también esa infraestructura tiene que ser aprovechada tanto en capacitación y como desarrollo de valor agregado para las organizaciones y productores de la región. Así que el anunciado proyecto del centro de valor agregado para apoyar a los productores no se concretó, y ahora la infraestructura será utilizada para la formación educativa.